Gracias por seguir con nosotros, llegó el momento de los deportes. En el mundo del tenis, los argentinos Juan Martín del Potro y Leonardo Mayer y la estadounidense Serena Williams, número uno del mundo y vigente campeona, superaron la primera ronda del abierto de tenis británico este martes en Wimbledon. Novak Djokovic, número uno mundial y ganador de la prueba en 2011, se clasificó sin problemas para la segunda ronda al imponerse el alemán Florian Mayer en tres sets. Por su parte, David Ferrer, número cuatro de la ATP, venció en cuatro sets por 6-1, 4-6, 7-5 y 6-2 al argentino Martín Alund, de 27 años, quien en esta jornada en Wimbledon jugó su primer partido en Césped. También en tres mangas, Leonardo Mayer se impuso al esloveno Aljas Bedén por 6-2, 6-3 y 6-4. En el cuadro femenino, Serena Williams, número uno de la ATP y defensora del título, se impuso en menos de una hora a la luxemburguesa Mandy Minella por 6-1, 6-3. La ganadora de la última edición de Roland Garros se medirá en la segunda ronda a la francesa Caroline García, quien derrotó a la china Yi Sen, ganándole por 6-3, 6-4. El Real Madrid anunció el nombramiento del italiano Carlo Ancelotti como su nuevo entrenador para las próximas tres temporadas, quien tendrá como principal tarea ganar la décima Copa de Europa para el club de fútbol español. El ex técnico del Paris Saint-Germain será presentado mañana miércoles y sustituirá al portugués José Mourinho, que dejó el club al finalizar la temporada para fichar por el Chelsea. Ancelotti, de 54 años, fue vinculado con el puesto desde la salida de Mourinho y pidió marcharse del Saint-Germain, pero el acuerdo se había retrasado, supuestamente porque el campeón de Francia no encontraba un sustituto. La prensa española informó de que el Madrid pagará alrededor de 4 millones de euros como compensación por el año de contrato que Ancelotti aún tenía con el club Gal. Ahora vayamos con la nota buena onda. Por acuerdo del rector José Narro Robles, se creó en la UNAM la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad, que tendrá la convicción de que las personas con discapacidad poseen los mismos derechos y libertades fundamentales, erradicando así todo tipo de discriminación en la casa de estudios. Por medio de ellas, se busca ofrecer a los alumnos universitarios los servicios de orientación, información y apoyo que facilite su integración a la vida cotidiana para así potenciar sus capacidades, habilidades y aptitudes. Este centro además contribuirá a la formación profesional de los alumnos, facilitará su incorporación al mercado laboral y ofrecerá asesoría a través de especialistas y personal capacitado en materia de atención a las personas con discapacidad. En el calendario de las efemérides, un día como hoy pero del 2009, fallece Michael Jackson, cantante, compositor y bailarín estadounidense de la música pop y sus variantes. Conocido como el rey del pop, logró cerca de 80 récords por diferentes motivos. Su contribución a la música, al baile y a la moda, además de su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura de la cultura popular. Debido al extraordinario impacto de su álbum Thriller, el disco más vendido de la historia de la música, se convirtió en la mayor estrella de la música pop. Algunos de sus álbumes publicados como Off the Wall y Dangerous figuran entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos, lo que les sirvió para entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Por otra parte, 13 de los 98 sencillos de Jackson alcanzaron el primer lugar de la lista Billboard 100. Se estima que Michael Jackson vendió más de 400 millones de sus producciones musicales, lo que lo convierte en uno de los músicos con mayores ventas de los últimos tiempos. No se vayan porque después del corte comercial tendremos una entrevista con la psicóloga Alejandra Díaz que nos hablará de qué hacer ante la violencia. Regresamos. 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 Regresamos.